Hoy estamos celebrando en conjunto con todos nuestros clientes, el ecosistema de partners y la comunidad de aquí de Chile, aquí en Santiago, el primer Salesforce Live local y presencial luego del contexto de pandemia que tuvimos. Estamos honrados, más de 200 personas asistiendo. Un momento donde creemos importante y clave que todo mundo empiece a conectarse nuevamente, a compartir. Es un momento y un espacio para que tanto clientes, nosotros, los partners, empezamos a compartir las experiencias. Chile está muy avanzado en todo lo que es la adopción tecnológica para poder entregar buenas experiencias a sus clientes, tanto para organizaciones grandes, pequeñas, medianas, con gran impacto en la sociedad y sobre todo para las organizaciones con resultados positivos para sus negocios. En el día de hoy estamos viendo diferentes novedades a nivel innovación tecnológica. Hemos tenido un panel de líderes chilenos contando sus experiencias y sus desafíos locales y cómo están atravesando con la tecnología esta nueva realidad y esta nueva economía que tenemos. Estamos haciendo anuncios de productos, tendencias en marketing, en commerce, que hoy son muy demandadas a nivel local. Y también, como parte del evento, hemos comunicado la intención de Salesforce de abrir oficinas en el mediano plazo para poder tener presencia local y seguir construyendo y creciendo localmente con las organizaciones. Bien, saben, hace unas semanas lanzamos el Estado del Cliente Conectado, que es un informe que se elabora a través de analizar las respuestas en 29 países. Y uno de los principales resultados se encuentra en Chile, donde vemos que el consumidor chileno es muy fiel a la marca. Hoy el 68% de los clientes dicen que prefiere, tiene preferencia en mantener su marca. Y algunos aspectos relevantes o interesantes del informe del comportamiento del consumidor es que cada vez más tiende a querer o preferir comprar digital y que sea enviado su producto a su domicilio. Otra de las tendencias que vemos en estas preferencias es que cada vez más, y se va incrementando en el tiempo, la preferencia de hacer pagos digitales, ya sea pagos a través de medios de pago desde el celular, como así también desde sus relojes. Esa es una tendencia que vemos que está creciente. Por otro lado, también dentro de las preferencias de este consumidor chileno en el tiempo y en base a las respuestas, observamos que cuáles son aquellos disparadores de un cambio de fidelidad a una marca preferida, es el precio. Poder acceder a ofertas, a mejores precios, hace que ellos dejen de preferir temporalmente a su marca favorita. Y luego también otra de las características por las cuales cambiar, tienen que ver con la disponibilidad del producto o una mejor calidad de producto. Esos son los tres hitos relevantes que vemos y destacamos en Chile respecto al consumidor. Tendencia a incrementar la compra digital, preferencia en pagos digitales también. Y salvo temas de precio, ofertas y hasta incluso disponibilidad o mejor calidad, hacen que cambien de su marca preferida. Como sabemos, la inteligencia artificial está súper presente en la cotidianidad y cada vez más las soluciones incluyen estas capacidades. Que tienen como un aspecto muy positivo, porque permiten predecir o hasta incluso autoaprender en base a los comportamientos de los consumidores o de las mismas personas y sus preferencias. Y así les permite a las organizaciones, a las empresas, poder acercar en el momento adecuado el producto, la oferta o la preferencia de ese cliente. De adelantar lo que sería la preferencia o la necesidad de ese cliente. Ese es el objetivo hoy de las aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy en Chile vemos que el público está al tanto, es consciente cada vez que hace alguna acción digital o hasta incluso cuando deja sus datos. Estos datos pueden ser utilizados, ¿no? Y sobre todo aquí en Chile se cuida muchísimo el tema de la seguridad y de la privacidad. En el informe del consumidor conectado vemos que estos son dos puntos muy relevantes aquí en Chile. Por un lado, son conscientes de que dejan sus datos. Y por otro lado, están interesados en conocer más sobre cuán seguros o qué medidas de seguridad tienen las organizaciones con respecto a los datos que ellos dejan. Y sí, importante, están preocupados y ponen en agenda la necesidad de poder seguir trabajando en regulación que cuide la información de cada uno de ellos.